hola gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en anime fighting simulator y nos encontramos chicos en mostrando todas nuevas zonas nuevas que han puesto para gente mamadísima ya saben chicos que prometí que a mostrar las nuevas zonas de entrenamiento así que vamos a ir a verlas ok pero vamos a verlas en el mapa para que puedan ver dónde están y demás en el mapa tenemos en total tres nuevas zonas que son las siguientes tenemos la zona de mil 60 millones de durabilidad de mil 60 millones de fuerza y de mil 60 millones de chakra así que bueno vamos a ir a verlas a ver qué tal están qué tal están diseño y demás yo ya las he visto y voy a dar a mi opinión personal la verdad es que están bastante bastante bonitas para la gente que le guste el anime de kimetsu no ya va no ya iba le va a encantar las nuevas zonas porque literal están muy bien hechas y se parecen bastante pero bastante al anime ya saben que mi zona favorita por ahora es el torneo del poder que la verdad parece hermosa y lo pueden ver y pues estas nuevas zonas que han puesto si se comparan un poco con el torneo del poder literal si se pueden comparar sin mentirles creo que están muy bien hechas y bastante bien elaboradas vamos a ver primero la zona de chakra si no estoy mal aquí lo pueden ver que es la sección final de kimetsu no ya iba aquí lo pueden ver chicos bastante genial mil 60 millones de chakra ya cuando estés bastante mamadísimo pues te pones aquí a meditar y seguramente vas a subir muy pero que muy rápido en general chicos muy bien hecha la zona como pueden ver tienes un arbolito rosas tienes un detallito las rocas esta cuenta aquí se parece muchísimo al anime la verdad sólo le falta al la persona que te daba la bueno que pasaste la sección final pero pueden ver que se parece bastante bastante al anime me gustó un montón y es muy pero que muy bonita esta zona te pones aquí y a meditar no aquí pueden ver la primera zona nueva mil 60 millones para gente ya mamadísima ni yo tengo eso pues bueno aquí pueden entrenar bastante bonita la zona y vamos a ir a ver la siguiente la siguiente zona chicos es de durabilidad y la verdad no recuerdo de qué anime es sin mentirles no sé de qué anime sea díganme en los comentarios de qué anime es porque yo no lo sé y en la zona de aquí está de durabilidad y me recuerda bastante al torneo de artes marciales de dragon ball no sé me recuerda mucho el diseño que tiene al torneo de artes marciales dragon ball ya van a verlo y es la sino academia que pueden ver una academia bastante mamadísima que pide mil 6 millones de durabilidad y pues cuando tengas te pones aquí hacer tus flexiones para ponerte mamadísimo no aquí pueden ver una zona bastante bastante op y me recuerda un montón al torneo de artes marciales por la simple razón de que le falta el torneo y aquí una gárgola no estaría bien esta zona no el torneo de artes marciales dragon ball creo que estaría bastante bien y me recuerda mucho a pues a dragon ball ya les digo yo que no sé de qué anime sea no estoy muy seguro seguramente es de algún anime que no me vi pero aquí pueden ver una zona bastante bastante genial y díganme en los comentarios si se parece al anime o no ahí lo pueden ver bastante normalita creo que es la pedosita de las tres o la que está menos elaborada y bueno vamos a pasar con la última zona que es la zona de fuerza que esta también es bastante bastante bonita para la gente que le guste el anime de kimetsu no ya iba ya les digo yo aquí hay mucho pero que mucho fan service y bueno la última zona que tenemos es de mil 6 millones de fuerza y se encuentra en esta montañita de aquí arriba también ya les voy a mostrar todo lo nuevo de la actualización que me faltó decirlo en el anterior vídeo el nuevo campeón y demás así que bueno vamos a ir por acá y aquí tenemos la nueva zona donde está pues tenemos que hablar con el akuma que pueden ver vamos a quedar con akuma hablamos con él y entramos a esta zona de aquí el castillo del infinito sin mentirles una zona muy pero que muy bien hecha o sea literal animación lo que se refiere en todos los aspectos como pueden ver está muy pero que muy bien hecha el anime literal se parece bastante pero bastante y pues me recuerda un montón al mundo inverso de ichigo no creo que era el mundo inverso y aquí pueden verlo me recuerda un montón y está bastante bonito o sea que pueden ver el castillo del infinito es caer por todos lados pisos y así bastante genial para gente mamadísima mil 6 millones nos ponemos digamos aquí y a golpear no a subir esa fuerza para seguir siendo más mamadísimos aquí lo pueden ver una zona bastante bonita el castillo del infinito y vamos a pasar con la siguiente zona bueno la siguiente zona no con la nueva actualización que tenemos una nueva espada tenemos una nueva espada que bueno no la he mostrado pero es la de aquí es la de aquí chicos la tensa sanguetsu que si no estoy mal es la espada de las respiraciones de kimetsu no ya iba creo no estoy muy seguro pero creo que si es esta que es la que sirve para bueno la que tenga en la sección final si no estoy mal para conseguir tu respiración aquí la pueden ver seguramente pida un montonazo y el boss también sea tremendo y la pueden ver está bloqueada porque no la tengo apenas voy en la yoru pero próximamente ya haré un show ok digamos hasta digamos la hacha de escáner no que es mi objetivo prioritario ya les digo yo que estoy tratando de conseguirla es bastante complicado pero ya pronto la trae en el canal y bueno tenemos también dos nuevos campeones mamadísimos que no les he mostrado ya que quería hacer un vídeo pues recopilando todo no campeones y demás tenemos dos nuevos campeones mamadísimos y también les va a decir que hacen para la gente que ahora saber qué son los siguientes tenemos a tan giro y tenemos a ichigo los dos de aquí dan bonificación en espada simplemente tan giro te bufea las respiraciones está bastante nice y te reduce el daño de que te hacen con la respiración está muy nice tan giro te lo recomiendo para entrenar espada principalmente para tener espada se puede cambiar tranquilamente por un por un yami ya que ya vida 45 por ciento y tan giro da un 70 por ciento literalmente va a servir un montón si quiero conseguir la hacha de escáner así que lo recomiendo un montón a tan giro no es tan difícil de conseguir 2 puntos de 36 por ciento no es difícil y tenemos otro nuevo campeón que es ichigo y chico está bastante bien como pueden ver tiene el mayor bufo de fuerza creo a no tiene el mayor bufo de espada que la espada es un 75 por ciento y en la durabilidad un 50 por ciento está bastante bien supera yotaro en durabilidad y en espada a tan giro déjame que dice ok te bufea el daño un 40 por ciento a ver a ver que lo vamos así te bufea el daño un 40 por ciento y también ok está bastante está bastante nice lo que hace es que te o sea reduce el daño un 10 por ciento y bufea el daño un 40 por ciento se parece bastante a boros yo creo que está un poco mejor y chico ya que te entrena bastante espada y bastante durabilidad pero eran ustedes quieren a boros pues boros hace casi lo mismo bueno está un poquito más nerfeado yo preferió y yo prefiero a ichigo que boros pero ahí está no bastante bastante genial y también tenemos un nuevo sistema de tradeo para la gente que piense que pienso del sistema de tradeo que esté aquí malo malísimo un sistema completamente basura por una razón a ver está bastante bien para traer a tus amigos para dar regalos para que suban más rápido nivel si lo malo del sistema de tradeo lo que no me ha gustado en general que te pidan a cada rato que vas a un servidor cualquier servidor random te pidan un campeón piensa que tú tienes a yo que sea mil y chicos y quieren que les des el que el cambio más mamadísimo el juego pues no chicos no van no hagan eso porque realmente yo he visto suscriptores que me piden campeones no tengo campeones estos son los que tengo y los uso para entrenar a vegetal uso para fuerza a naruto lo hizo lo uso para chacra hay otro lo uso para durabilidad y el único que lo uso para pues por los doles es a kilua que estoy tratando tratando de conseguir a boros o tratando de conseguir a echigo y recomiendo que hagan eso que no pierdan campeones porque sin mentirles no creo que les vayan a dar y si les dieron uno pues bastante genial como digo el sistema de tradeo me parece buena idea en total las personas que lo usan muy malo se ponen a pedir campeones y demás y bueno por ahora eso es todo nuevo que han puesto en total el sistema de tradeo si se basa en que te piden campeones a por doquier en cualquier servidor que entro siempre hayan pidiendo un campeón literal o sea y eso es molesto espero que que no sé que lo nerfeen o algo así lo bueno que está un poco nerfeado ya que necesita cierto nivel para tradear y pues está bastante bien ya que le puede digamos dar a una persona nueva un vegeta un yotaro y eso le va a servir bastante pero de ahí chicos no piden campeones legendarios que son súper difíciles de conseguir ni siquiera yo los tengo y pues que pidan así porque si es un poco molesto y recomiendo que no pidan campeones que seguramente si pues molesta mucho van a quitar el sistema de tradeo yo no digo más así que bueno por ahora voy a dejar hasta aquí el vídeo también para la gente que se pregunte aquí está la dimensión 3 y pues está bastante bonito no realmente la dimensión 3 para gente ya mamadísima para gente que ya le dé vicio al juego que le encanta este juego que la verdad es un juegazo pero llegar hasta aquí es bastante bastante difícil así que bueno chicos yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo realmente eso es todo nuevo que han puesto el nuevo campeón bueno dos nuevos campeones la nueva espada y también las tres nuevas zonas de entrenamiento al igual que las respiraciones que ya tengo un showcase anterior si no las han visto pues vayan ir a verlas ya y bueno chicos ya sin nada más que decir recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también recuerden apoyaron un montón este vídeo para más anime fighting simulator en el canal que lo próximo que estaré subiendo si apoyan un montón este vídeo lo próximo que estaré subiendo prometido cómo subir rápido nivel en este juego actualizado 2020 conceptos básicos ya saben para todos los niveles así que si quieren este vídeo apoyen con sus likes y comentarios y ahora sí chicos sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye